No importa que grieva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niña Cuando lo haces no te va a poder mantener, luego solas, sin nada que perder Tras las manos, con el resto de la piel Tras las manos, con el resto de la piel